Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al cierre de la vigésima octava jornada científica Gracias, doctor Arnoldo Caballero. Hemos hecho un recorrido por una temática importante, no menos olvidada, pero quizás derogada en algunos momentos, que es la pertinencia social. Así hemos marcado en esta oportunidad la discusión y el análisis sobre el devenir, sobre la obra de nuestro epónimo y maestro, formador de Arnoldo Caballero. Hemos recorrido no solamente ese análisis particular, singular, colectivo, compartido con las universidades que nos han visitado, con personalidades nacionales e internacionales, sino que además, como evento central, hemos llegado este día a la discusión de las mesas de trabajo en donde ha participado una comunidad de saberes con la finalidad de ejecutar elementos sustantivos para la construcción de una política de investigación que reúne a la necesidad de nuestro país desde los saberes de nuestras institución. Hemos cumplido, entonces, como un paso importante en la transformación de nuestros procesos de investigación. Un noven investigador que nos visitó, que se lo va a llevar al norte global, me dijo, Tienes que invitar a una gran cantidad de saberes del quehacer de la investigación nacional. Y a medida que me describían, había una gran tormenta en mi mente, en mi corazón. Y cómo vamos a hacer para invitar a todas esas personalidades para componer una transformación de las políticas de investigación de esta Casa de Estudio. Y en ese proceso de orientación que recibía de ese noven investigador, que hizo un hijo, que aprendió con mi microscopio, mi cuarto, examinando los niños, como decía Juan. Y en mi corazón, surgió esa misión, que además fue luego fortalecida en nuestra mesa de trabajo, de vamos a hacer una discusión en la mesa de trabajo de la construcción de la jornada, que es otra cosa. Durante semanas, nos dejamos entonces, en esa preparación, transformando el mundo, que hemos vivido. Y hemos vivido entonces, de nuestros investigadores, temas de gran importancia, para la lucha contra la malaria. Como propuestas, surgimos entonces, temas diversos. La transformación de nuestros planes formativos. Para tributar a la investigación desde los fundados, para tributar desde nuestros centros de investigación, resultados que sean aplicables. Como decía el maestro Caballón, medir la aplicabilidad de nuestros procesos. Y evaluar el impacto de ellos en nuestra sociedad. Y digamos así, que quizás, va a convertirse en una de las jornadas caballonianas más importantes de su historia número 28. Porque sé y siento que tienen un poder transformador. Del resultado de esta mesa, tenemos entonces, unos concurrentes en cuanto a la necesidad de investigar desde el sentir y la vivencia de nuestro pueblo. Para que ese producto investigativo impacte en nuestra sociedad y en la vida nacional. La necesidad de investigar desde el hospital. La necesidad no de marcarnos dentro de un lineamiento rígido, sino también, como casa de estudio, por oponer líneas alternativas a nuestras autoridades. Y dar respuesta, por supuesto, a esos dinámicas que son necesarios desde nuestros órganos rectores. Es el resultado de muchos pensamientos, de una gran colaboración, de una gran colaboración, de una gran colaboración, de una gran colaboración y de una gran colaboración. Hoy damos por concluido un ciclo que nos prepara, como dice el doctor Peruan Galán Sanador, nuestro director ejecutivo, nos prepara hoy a un horizonte prospectivo de intenso trabajo para la transformación necesaria, institucional, investigativa y en salud. Muchas gracias. Los países que están desarrollados porque trabajaron mucho y nosotros no nos debemos de apoltronar creyéndonos que ya estamos saliendo a flote. No estamos saliendo a flote, estamos muy atrasados. Y la única manera de salir adelante es educarnos cuando chiquitos y trabajar cuando grandes. Es el mensaje que dejo. De esta manera, trabajando, ideando soluciones para los problemas más recurrentes del país, el primero de septiembre de 1990, muere en Caracas el doctor Arnoldo Gabaldón. Los nombres que hicieron posible la cruzada sanitaria más exitosa aplicada en Venezuela ya no tienen resonancia. Se perdieron en el inacabado panteón de héroes anónimos que han construido con esfuerzos y desvelos lo más hermoso de nuestra alma colectiva. Esa vocación de pueblo noble y siempre solidario ante las dificultades. La malaria continúa en vía de lucha, pero siempre será conjurada mientras existan entre nosotros ciudadanos con un profundo compromiso social. Personas que asuman sus deberes cívicos y profesionales con honradez, constancia y disciplina. Valores siempre enarbolados por el doctor Arnoldo Gabaldón. Gracias. 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 Gracias.